La adhesión de Carlos Herrera Tello a Movimiento Ciudadano para buscar una Diputación Federal 2024 sigue sin asimilarse, pues ningún liderazgo local ha alzado la voz para darle la bienvenida y el dirigente estatal, Antonio Carreño, lo mandó a formarse, a trabajar y a demostrar que está a la altura. Los perfiles que desean sumarse, lo he dicho varias veces, que demuestren, que trabajen, que se pongan de caminar del lado de la ciudadanía, que se formen y después podremos platicar los siguientes puntos. No es momento de candidaturas, es momento de armar un proyecto de Estado y un proyecto de Nación que demuestren los hechos que estamos del lado de las y los ciudadanos. En rueda de prensa convocada este miércoles para dar a conocer la iniciativa de Movimiento Escucha, el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño, respondió a pregunta expresa que la llegada de Herrera Tello, excandidato del PRI-PAN-PRD a la gobernatura de Michoacán, no se ha platicado con él, por lo que hizo énfasis en su rechazo a cualquier intento de imposición de la dirigencia nacional. Desconozco los términos en los que si llega o no llega. Él asiste a un evento en Guadalajara el pasado viernes, que fue la quinta asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales y es invitado, asumimos, por la dirigencia nacional, dado que nosotros no teníamos conocimiento de que iba a estar en ese evento. Nuestra postura es muy clara, el respaldo a cada uno de nuestros comités municipales, a cada uno de nuestros alcaldes, nuestros referentes en los municipios. Siempre se privilegia en Movimiento Ciudadano Michoacán el trabajo. En este contexto mencionó que este miércoles recibió una llamada del Secretario General de Acuerdos de la Dirigencia Nacional para pedirle una plática sobre el tema Herrera Tello en los próximos días y se dijo dispuesto al diálogo, en las tesituras planteadas, que la agenda de Movimiento Ciudadano se constituye desde lo local y subrayó su respaldo a liderazgos municipales. En Michoacán tenemos trabajo, tenemos una votación histórica de más de 85.000 votos, tenemos como nunca alcaldes, tenemos 6 alcaldes, tenemos 55 regidores, tenemos 7 síndicos, tenemos 55 comités municipales, chamba y referentes hay. Trabajo hay en Michoacán y trabajo congruente y del lado de la ciudadanía. Tenemos estructura, tenemos ganas, tenemos diálogo con la sociedad civil organizada y tenemos dirigencia. Con información de Dalia Villegas Moreno, Cuadratín al aire.